¿Por qué diablos el Día Internacional del Biscocho sin esas pendejadas y no es lo que realmente importa para el país? Yo pensaba antes también que era una gran pérdida de tiempo. Te puedo decir primero, no duran mucho tiempo. Pero ¿cuál es la importancia que tenías? Viejitas de 93, 95 y 96 años que se pusieron a llorar. Que era un reconocimiento a su labor. La asamblea puede estar desacreditada, golpeada, lo que tú quieras para estas personas. Recibir ese reconocimiento, ese espaldarazo en el salón plenario y con el aplauso de todos los asambleístas fue absolutamente emotivo. Ese tipo de cosas yo sé que se ven a veces mal. Ahí hay un error, por supuesto, en el timing sobre todo. Pero la asamblea no puede dejar de hacer ese tipo de reconocimientos si son justos y si son bien planteados.